La cosecha y distribución de agua, por mencionar algunos, son problemas que enfrentan las juntas administradoras del vitalíquido en el norte del departamento de Morazán. Los problemas que más se han visibilizado en la mayoría de juntas de agua del departamento de Morazán casi son similares, puesto que todas trabajan en base al tema de administración, pero las juntas presentan problemas legales, por ejemplo, temas de convenios. Las municipalidades a veces dicen, toma la fuente, pero casi nunca dan un documento legal que les respalde. Con el objetivo de analizar el proceso de implementación de la Ley General de Recursos Hídricos, a partir de la ejecución del Reglamento Especial para la Determinación del Canon y las implicaciones que estos tendrían en las juntas de agua, se desarrolló una reunión por parte de la Mesa de la Junta Territorial del Foro del Agua. Estamos planteando la necesidad de establecer acciones en al menos tres ámbitos. Uno es cómo se apoya la implementación o el proceso de legalización de la Junta de Agua que está requiriendo la Autoridad del Agua, cómo se apoya la unificación de las posturas de la Junta de Agua y la exigencia de los sistemas. Y tres, el conocimiento y la denuncia de violaciones al derecho al agua que normalmente se dan cuando vos quitas los requisitos al establecimiento de nuevos proyectos. Entonces, sobre estas líneas se va a desarrollar la planificación de la Mesa Territorial en esta jornada. Para los participantes es muy importante conocer a profundidad lo de la Ley General de Agua, ya que esto les permitiría utilizar los mejores mecanismos para ser escuchados ante un problema relacionado con la administración del vitalíquido desde una Junta de Agua como tal. De mucho fortalecimiento porque también es dentro del plan, esto es lo que vamos a ejecutar, la forma de sostenibilidad de la Junta de Agua, de darles también una asesoría, de darles acompañamiento. La reunión para abordar estos temas de mucha importancia y que tienen que ver con el vitalíquido fue realizada por la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud como parte de los proyectos de acompañamiento a las Juntas de Agua que se desarrollan en la zona. La experiencia que hemos escuchado en los diferentes territorios en los que estamos como Foro del Agua es que ha sido bastante complicada la inscripción porque siempre hay cosas que van resultando que las Juntas no tienen legales, a veces no están legalizadas las directivas o les falta cambiar sus estatutos o a veces no tienen las escrituras de la propiedad de los pozos o de las fuentes de agua. Entonces todo ese tipo de complicaciones, ¿qué van a hacer o quién les puede ayudar para ir haciendo los debidos procesos? Al evento Fortaleciendo la Mesa Territorial del Foro del Agua como parte del proyecto Mejoradas las Capacidades para la Incidencia Ambiental de la Sociedad Civil Organizada asistieron miembros de Juntas de Agua de diferentes municipios del departamento. Con imágenes de Saúl Amaya, Bened Castillo, Noticiero Telemas.